El mundo me perseguirá Desde la juventud El mundo me perseguirá Yo diga, Eva, él El mundo me perseguirá Desde la juventud El mundo me perseguirá Para morrer a comigo Sobre as minhas costas Ararán maradores Sobre as minhas costas Ararán maradores Sobre as minhas costas Por todas as minhas costas Ararán maradores Sobre as minhas costas Sobre as minhas costas El mundo me perseguirá El mundo me perseguirá Que se engan Que se engan Como a erva Que crece En los delados Como a erva Que se engan Desde arrancada Que se engan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!